Estimados colegas y amigos, voy a hacer ahora una presentación de dos sesiones sobre el tema Innovación y Migración Calificada con una referencia particular al caso mexicano. La primera parte de la sesión se refiere a ciertas claves para descifrar la reestructuración de los sistemas de innovación bajo la égida neoliberal y después, desde este prisma, voy a tratar de abordar algunas cuestiones referentes en la segunda sesión a lo que es la selectividad creciente de la migración internacional y la migración calificada, el papel que desempeña en este proceso y ver algo sobre un mirador crítico, los bienes comunes intangibles y terminar con algunas conclusiones referentes a las dos sesiones. Entonces, comienzo con la primera sesión. Quizás como un primer antecedente, me gustaría dejar muy claro que, bajo la égida neoliberal, los sistemas de innovación han cambiado. Prácticamente lo que solíamos pensar acerca de un sistema de innovación ya no es adecuado. Bueno, esto se hizo a partir de una investigación muy a fondo de lo que es el sistema ahora paradigmático, que es el caso de Silicon Valley, y tratar de ver cómo a partir de ahí se va desarrollando un sistema imperial de innovación y esto lo desarrollamos a través de cinco ejes. Me voy a referir al primer eje. El primer eje se refiere a la internacionalización y fragmentación de las actividades de investigación y desarrollo bajo modalidades colectivas, y digo colectivas entre comillas, peer-to-peer, share economy, commons economy o crowdsourcing economy, que es bajo el paradigma de la innovación abierta. Pero es abierta y al mismo tiempo es apropiada privadamente. Entonces, lo de abierto queda un poco entre comillas y lo vamos a ver con más detalle a la hora de ver lo que son los bienes comunes intangibles. Entonces, este sistema de Open Innovation implica una apertura y una redistribución espacial de funciones corporativas intensivas en conocimiento con la presente participación de varios socios en este proceso, que son los startups, que son uno de los integrantes más importantes de este nuevo ecosistema, proveedores, clientes, subcontratistas, sobre todo proveedores de capital de riesgo, universidades, centros de investigación y, por supuesto, las grandes corporaciones. Esto da paso a la configuración y reconfiguración de ecosistemas o redes de innovación que, como se observa en la siguiente gráfica, que es una representación de Silicon Valley, se puede ver con mucha claridad la composición de este sofisticado ecosistema, donde, por un lado, en la franja izquierda están lo que son los startups, los investigadores, los innovadores independientes, por un lado, toda la forma en que se va haciendo esta innovación a partir de redes sociales, de firmas que tienen que ver con el capital de riesgo, hay también headhunters de las grandes corporaciones, en la parte inferior vemos los centros de investigación donde destaca también la presencia de la NASA como un agente muy importante, en la parte superior también de la gráfica vemos a las universidades, donde hay un grupo muy significativo de universidades destacando Stanford y la Universidad de California en Berkeley, pero también la Universidad de San Francisco y muchas más. tenemos también, y esto es muy importante, firmas de abogados y, de alguna manera, administradores, que son también muy importantes, y finalmente, y del lado izquierdo, las grandes corporaciones. De hecho, las 500 corporaciones multinacionales mayores, todas tienen una presencia en Silicon Valley. El segundo eje se refiere a las ciudades científicas, cómo se genera un ecosistema en donde se generan sinergias colectivas y que aceleran la investigación y el desarrollo. Y aquí estamos hablando de Silicon Valley, pero también de Silicon Valley periféricos, a los que yo denomino maquiladoras científicas. Se trata, en el fondo, como lo destaca una de las que más ha escrito sobre Silicon Valley, que es Annalie Saxenian, de un nuevo paradigma que se aparta de los viejos modos cerrados de investigación y desarrollo a puertas cerradas que se hacían en las grandes corporaciones y que abre toda una nueva cultura de la innovación, basada en la flexibilidad, descentralización e incorporación bajo diferentes modalidades de nuevos y cada vez más numerosos jugadores que interactúan en espacios locales y transnacionales. En la gráfica podemos ver cómo, de hecho, ahí yo planteo si se trata de un sistema imperial de innovación. Realmente esta es una gráfica que tomé de un escrito de la Universidad de Berkeley, donde se ve cómo está en el centro Silicon Valley y están todos los distintos Silicon Valleys periféricos en Europa, India, China y América Latina. El tercer eje es el más importante. Yo creo que este eje hay que tomarlo muy en serio porque es el que nos da la clave para descifrar cómo opera el ecosistema. Y esto tiene que ver con nuevas formas de control de las agendas de investigación y de apropiación de los productos del trabajo científico a través de algo muy importante que hay que tomar en cuenta, que son las patentes por las grandes corporaciones multinacionales, a través de esquemas de subcontratación, de asociación, de manejo y diversificación de capital de riesgo y, sobre todo, de lo más importante para ellas, que es contar con un equipo especializado de abogados en lo que se suele llamar strategic investment, investigación, inversión estratégica. De hecho, bajo este esquema, el ritmo de patentamiento ha crecido exponencialmente en las últimas dos décadas. En Estados Unidos, por ejemplo, como lo vamos a ver en la siguiente gráfica, en los últimos 20 años se registraron más patentes, 4.2 millones de patentes, que en 200 años de historia previa. Esto nos da una idea de cómo se ha acelerado el ritmo de patentamiento y se puede patentar casi cualquier cosa, pero lo importante es que este patentamiento está controlado y teledirigido por las grandes corporaciones multinacionales. El cuarto eje, que para nosotros es muy importante, es la expansión en el horizonte norte-sur o centro-periferia de la fuerza de trabajo que participa en las áreas clave para la innovación, que son las áreas llamadas CETIM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y el creciente reclutamiento de fuerza de trabajo altamente calificada proveniente de las periferias a través de operaciones de outsourcing y de offshoring, y donde cada vez más hay una participación de científicos y tecnólogos de los países periféricos. En el curso de las últimas dos décadas, la dinámica de crecimiento en el plano de la atención se sintetiza, yo creo que ya en un nuevo lema que tiene que ver con esto, que es por lo demás engañoso y ajeno a toda visión positiva y equitativa del progreso, de la modernidad, cualquier apología de la modernidad capitalista. Y este nuevo lema, en lugar de acumulada, acumulada, como lo decía nuestro viejo e importante amigo Carlos Marx, es ahora patentada, patentada. Paso ahora al quinto eje, que quizás es una de las jugadas más estratégicas para develar de lo que ahora estamos hablando, que es la creación de un marco institucional ad hoc tendiente a la concentración y a proporción de los productos del trabajo intelectual, del general intellect, como le llamaba Marx, en la forma de patentes a partir de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, WIPO, por sus siglas en inglés, en mancuerna, con la Organización Mundial del Comercio. Este marco ha propiciado una expansión y concentración y apropiación privada que no tiene precedentes de los productos del general intellect. Quizás aquí hacer un pequeño paréntesis y ver un poco que el tema del general intellect es algo que no se desarrolló mucho en el marxismo clásico, que aparece solamente en algunos textos de Marx de los Grundris, pero que no aparece en su texto básico de El Capital, donde se plantea cómo se va a través de la creación del modo técnico, específicamente capitalista de producción, convirtiendo al obrero en una especie de apéndice de la máquina a través de la gran industria. Sin embargo, ahí no se plantea cómo se crean las máquinas si el obrero es desbocado de toda capacidad creativa en el proceso productivo. Entonces, toda esta creación de las máquinas, de las innovaciones, de las tecnologías, tienen que ver con el concepto de general intellect, de trabajo general que desarrolla Marx de manera muy incipiente en los Grundris y creo que es una tarea pendiente para los que estamos interesados en investigar desde una perspectiva crítica el desarrollo de la innovación y la modernización capitalista o una crítica a la modernización capitalista. Entonces, con esto se va inaugurando una fase progresista, se trata de promover una nueva fase en el desarrollo de las fuerzas productivas, que en realidad es una fase regresiva en el avance y aplicación del conocimiento, distanciada e incluso puesta a una ruta orientada a la satisfacción de las necesidades sociales y que esté en armonía con la naturaleza. En el siguiente cuadro, en el siguiente esquema, vemos un poco lo que significa el Patent Cooperation Treaty, que es un acuerdo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que cambió las reglas de cómo se patenta. Ahora, a cualquier innovador le es prácticamente imposible hoy en día patentar. Se requieren muchos millones de dólares y se requiere mucho tiempo y una especialización que solamente equipos sumamente sofisticados de abogados pueden realizarlo. En este caso, como lo pueden ver en la diapositiva, la fase internacional del patentamiento se lleva alrededor de 30 meses y después se pasa a las fases nacionales. Entonces, prácticamente las patentes pasan a una congeladora y todos los investigadores independientes, los inventores, tienen que recurrir a las grandes corporaciones para lograr patentar sus productos. La dinámica de reestructuración referida ha posevitado a las grandes corporaciones multinacionales poner a un creciente contingente de trabajadores científico-tecnológicos del sur, como lo he venido insistiendo, a su servicio, transferir riesgos y responsabilidades y capitalizar ostensibles beneficios mediante la concentración y regulación de las patentes. Entonces, se produce una mercantilización y monopolización que no tiene parangón, que no tiene paralelo en toda la historia del capitalismo del trabajo científico, con una visión de corto plazo y ajena a toda preocupación social, donde la emigración física e indirecta de personal altamente calificada, proveniente de los países periféricos o emergentes, desempeña un papel cada vez más importante, cada vez más trascendente. En el siguiente cuadro podemos ver algo similar a lo que platicaba para Estados Unidos, pero en general a través de las estadísticas de la WIPO y que tienen que ver también con el Patent Cooperation Treaty, al que hice referencia hace un momento. Aquí se ve como el 92% de las patentes o de las solicitudes de patentes, y aquí nada más quiero referirme a que las estadísticas normalmente vienen como de solicitudes de patentes, porque lo importante, en este caso, con este nuevo esquema de patentamiento, son efectivamente el hecho de que una vez que entran a este nuevo esquema de patentamiento, entran a una especie de congeladora las patentes y hasta dentro de prácticamente 30 meses pueden de alguna manera registrarse o pueden registrarse. En este sentido, me llamaba mucho la atención que las estadísticas se referían básicamente a las solicitudes de patentes, pero aquí ya lo vemos de manera muy clara. Y vemos también cómo se corrobora que en los últimos 20 años se ha dado esta celebración que no tiene precedentes del patentamiento. Eso es patentad, patentad al que hice referencia. En el siguiente cuadro, podemos ver cómo está la distribución del gasto en investigación y desarrollo por regiones y por países. Y de aquí se observa claramente que Estados Unidos sigue siendo el campeón mundial en lo que es inversión o gasto en investigación y desarrollo. Aunque, también habría que señalarlo, como región, Asia, sobre todo a partir del año 2010, empieza a invertir más que Estados Unidos, pero como bloque en investigación y desarrollo. Aunque, también creo que es importante subrayarlo, a la hora de dar seguimiento a los debates y las discusiones que se hacen en el Senado de los Estados Unidos, pudimos percatarnos de que no es nomás una cuestión cuantitativa, sino es, sobre todo, una cuestión cualitativa. Estados Unidos trata de concentrarse en las áreas del conocimiento más estratégicas, aquellas a través de las cuales pueden controlar a las demás. En ese sentido, los números, aunque son favorables para Estados Unidos, pero no nos dan la imagen de conjunto. Y creo que es muy importante tener también presente, también tener muy claro que estratégicamente el número y la inversión que hace Estados Unidos y el número de patentes tienen un impacto todavía más importante, más estratégico. En el siguiente cuadro podemos ver, de todas maneras, algo que me parece muy importante y cómo Estados Unidos sigue siendo el campeón en general de todas las solicitudes de patentes al tener, entre 1996 a 2010, prácticamente una tercera, un poco más de una cuarta parte de todas las patentes mundiales. Los países de la OECD, excluyendo, por supuesto, a México, a Chile y a Turquía, representan más del 90% de todas las patentes que se concentran ahí y tenemos todavía a China con cerca de una quinta parte de las solicitudes de patentes que tiene Estados Unidos. Y esto ha venido creciendo ya en 2015, China tenía alrededor de la mitad de solicitudes de patentes que Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos despunta como la primera potencia capitalista del mundo en materia de innovación. Como, ya en términos más precisos, concentra el 28% de la totalidad de las patentes que se han gestionado de 1994 a la fecha. Los países de la OECD, como también lo referí, concentran alrededor del 90% de las solicitudes mundiales y América Latina, como se veía también en el cuadro anterior, prácticamente no pinta. En su conjunto apenas representa 0.7% del total de solicitudes de patentes mundiales. En esta diapositiva trato de ver la dinámica de generación y apropiación de patentes en Estados Unidos. Y aquí hay varios puntos que son muy importantes tener claros porque nos dicen muchísimo de lo que es esta reestructuración de los sistemas de innovación y por qué estoy haciendo referencia a un sistema imperial de innovación. 76% de las patentes en universidades de Estados Unidos son producto de extranjeros y tienen un papel importante en áreas de frontera. En los últimos datos que tenemos referentes a 2014, más de una de cada dos patentes de Estados Unidos ha sido conferida a un extranjero. Este es un cambio realmente de paradigma en Estados Unidos porque en 1963 el 18% de las patentes eran de extranjeros y hoy más de la mitad de las patentes son de extranjeros. Entonces, cada vez más Estados Unidos depende de la innovación de extranjeros y principalmente de extranjeros provenientes de regiones periféricas. El 91% y esta es la otra cara de la moneda, el 91% de estas patentes aunque fueron generadas por extranjeros son apropiadas por las grandes corporaciones multinacionales y 7 de las 10 y 36 de las 100 principales empresas innovadoras del mundo tienen su matriz en Estados Unidos y por eso podemos decir con plena seguridad que estamos realmente refiriéndonos a un auténtico sistema imperial de innovación. La siguiente gráfica se ve lo mismo que estaba haciendo referencia a Estados Unidos pero a nivel global y se ve como más de dos terceras partes de las patentes son apropiadas por corporaciones multinacionales a nivel general y finalmente y con esto termino esta sesión en este cuadro se observa algo muy interesante como prácticamente la mitad de las patentes ya en 2010 se estaban haciendo por científicos y tecnólogos provenientes de países periféricos o del sur o sea había un punto de equilibrio entre sur y norte en generación de patentes que es distinto de apropiación de patentes y lo más interesante de todo esto es que ahora las nuevas reglas del juego dicen que ya no hay que poner el país de origen del patentador en las estadísticas sino porque ya se está volviendo un poco crítico peligroso darse cuenta de que la mayor de que podemos ya estar en una etapa de la de la generación de patentes donde la dependencia de los países periféricos sea cada vez más significativa y que más de la mitad de las patentes del mundo hayan sido generadas por algún científico o tecnólogo proveniente de países como el nuestro muchas muchas gracias de las notificaciones y que más de la mitad del mundo de la mitad Gracias.